Y puedes disfrutar de este hermoso panorama que nos ofreció Mamani Mamani con su arte ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más desde su canal llamado Hueruquesa, para los que no me conocen yo soy Javi González y Hueru para los Cuates Y empecemos con este video Bueno pues amigos el día de hoy nos encontramos acá en la ciudad del Alto En la zona Mercedario donde pues se encuentra algo muy 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 particular Algo que destaca por sobre todo en esta zona que podemos ver en una zona un poco alejada de la ciudad del Alto La verdad hemos tardado unos 30 minutos desde la ceja de la ciudad del Alto hasta este lugar en taxi Entonces pues amigos es un poco alejado el lugar Y pues amigos el día de hoy vamos a ver arte El día de hoy vamos a ver el trabajo de nuestros artistas que tenemos acá en nuestro país Les presento el condominio Huipala amigos ubicado en la zona de Bercedario acá en la ciudad del Alto La verdad me llamó mucho mucho la atención este lugar Estas pinturas que podemos ver acá, este condominio que en realidad podemos ver acá El encargado de esa pintura fue Mamani Mamani Un reconocidísimo artista boliviano Pues bueno amigos estos 7 bloques que podemos ver acá en el condominio Huipala Pues tienen 336 departamentos Y pues cada bloque de edificio amigos tienen la capacidad de alojar 48 familias 4 familias en cada nivel amigos Bueno la verdad el tamaño de este edificio es pues inmenso amigos A lo lejos ya se observaba este condominio Huipala Y pues se ve hermoso Se ve, tiene una vista muy muy particular y muy hermosa la verdad Cada bloque de este edificio pues refleja una pintura muy distinta Que Mamani Mamani trató de reflejar Lo cual pues podemos observar en cada bloque El nombre del artista que es Mamani Mamani Y pues la pintura a la cual estaba pintando La pintura a la cual pintó Como les estaba comentando Cada bloque de edificio tiene pues algo particular En esta ocasión acá podemos ver la pintura en este bloque Y bueno como les decía Por ese lado se lee Mamani Mamani Y por este lado pues el nombre de la pintura Que es Collasuyu Y pues por este lado también podemos observar en este otro bloque Mamani Mamani y Chachawarmi Si ustedes amigos son amantes de lo que es el arte, la pintura Pues les recomiendo que vengan acá a la zona de Mercedario Para tomarse una foto Para ver y apreciar en persona lo que pintó Mamani Mamani La verdad a mi me encanta Y pues vamos a observar un poco más De lo que es este condominio Wipala Y pues amigos ustedes se preguntarán ¿Por qué existe este condominio? Pues está realizado específicamente Para las personas pues que vivían en alquiler Las personas que no tenían muchos recursos Para pues poder tener una casa propia Entonces este condominio está realizado precisamente para esas personas Que no contaban pues con un domicilio propio Bueno amigos ya estamos en la puerta de ingreso del condominio Wipala Pues y vamos a ingresar al condominio En lo que podemos ver a la empresa de aseo del alto Que está haciendo pues el recojo de la basura de todos los departamentos Como podemos observar el piso es de ladrillo Tiene estacionamientos al lado derecho Y al lado izquierdo también Los habitantes de aquí de los departamentos me comentaban Que es muy pero muy cómodo vivir acá Tiene ascensor Es un departamento de unos 85 metros cuadrados aproximadamente Con tres dormitorios Con baño, cocina, comedor, lavandería O sea con todo lo necesario para poder vivir dignamente Y algo que también me estaba llamando la atención Es acá en el centro podemos observar esta coquita Esta hoja de coca Y pues si no me equivoco También es de autoría de Mamani Mamani Del año 2016 Como pueden observar ustedes Mamani Mamani 2016 Personalmente a mi me está gustando mucho este lugar amigos Aún me dicen que existen departamentos acá en estos diferentes bloques Pero amigos eso la verdad no tengo yo los detalles suficientes Podemos observar que tienen todas las comodidades que tiene que tener una vivienda Pues acá podemos observar como una placita Donde pues los vecinos pueden salir a distraerse A ver videos de hueruquesa quizás sentaditos acá Tienen sus basureritos Tienen su alumbrado público Tienen sus jardines amigos Tienen un espacio pues de recreación También acá podemos observar a los niños que están jugando acá en el patio Porque también esos condominios tienen su propio parque Amigos para que los niños que viven acá en estos departamentos Pues puedan distraerse acá Y puedan jugar como podemos ver ahí Cuentan con todas las medidas de seguridad Como pueden observar ustedes Porque acá podemos observar cámaras de seguridad En todos, todos, todas las esquinas Para que obviamente no ocurra nada inesperado También por este lado podemos observar el área del estacionamiento Pues donde las personas pueden estacionar sus vehículos Como podemos ver acá Motocicletas, taxis, vagonetas, minibuses Como podemos observar Tienen todas las comodidades que te necesita para poder vivir muy pero muy bien Para las personas que les gusta estar en silencio Este sería una buena opción para poder vivir Me comentan los vecinos que aún existen departamentos a la venta A un precio muy pero muy accesible de 35 mil dólares Pero la verdad los datos exactos no los tengo amigos Atrás de los bloques de los edificios Podemos observar que también tienen un área de estacionamiento Y un garaje Para que las personas que viven acá en los edificios Que son muchas, muchas familias Pues puedan estacionar sus vehículos Podemos ver también que cada departamento cuenta con su propio medidor Prácticamente los departamentos son totalmente independientes La verdad yo creo que acá en la cuarentena no han sufrido mucho amigos Entonces acá, bueno yo salgo de mi departamento Bajo acá, me pongo a jugar en el parque O me pongo a jugar un partidito con los vecinos O si no también me vengo a ver pues videos de hueruques acá en este asientito Y puedes disfrutar de este hermoso panorama que nos ofreció Mamani Mamani con su arte Pues amigos espero que vengan a visitar Si les gusta el arte Espero que vengan acá y conozcan este condominio Este nuevo condominio que es Condominio Huipala Pintado en su totalidad por Mamani Mamani Y bueno amigos ya estoy pasando a retirarme de este Condominio Huipala Acá en la ciudad del Alto Y pues como pueden ver ustedes amigos el acceso es restringido Nosotros entramos por suerte Así que ya estamos saliendo Y que tal amigos espero que en realidad les haya gustado este video Acá en la ciudad del Alto Mi primer video acá en la ciudad del Alto Y pues amigos espero que les haya gustado este video Ya saben no se olviden de suscribirse Darle like a este video Compartir con todos sus amigos que les gusta el arte Y no se olviden también de seguirme por mi cuenta de Instagram Que estoy respondiendo todos sus mensajes Sin más que decirles amigos Ya saben que yo soy Javi González Güero para los cuates Y nos vemos en un siguiente video Chau chau